Hola Sergio, ¿con quién estás? Pues mira, estoy con Manny, es una chica que tiene aproximadamente 3 añitos Es muy buena, mira qué ojazos tiene Y nada, yo llevo aquí un poquito y vamos, me ha conocido hoy Y es adorable, es una perrita adorable Vamos entre todos a compartir para encontrar una familia para Manny Es una perrita maravillosa Tiene ansiedad por separación, pero con unas pautas Es una perrita perfecta Gracias a todos por compartir